A propósito, en el mundo existen más de 40 mil especies de arañas, pero solo algunas son venenosas. En México solo hay dos de importancia médica. La primera es la viuda negra y puedes identificarla por su color negro brillante y tiene una mancha roja en forma de reloj de arena. No es agresiva si no la molestan, pero su veneno afecta varios sistemas de nuestro cuerpo. La otra es la violinista, la cual tiene marcas en la cabeza que se asemejan a un violín. No es agresiva. En época de lluvias podemos también encontrarlas en ropa o en zapatos. Su veneno causa necrosis o muerte de tejido por falta de flujo sanguíneo. En el mundo destaca también la araña bananera, que se encuentra principalmente en los cultivos de plátano de Sudamérica. Su veneno afecta el sistema nervioso. Un dato también curioso es que a esta especie la estudian para tratar la difusión eréctil. También la araña de embudo australiana, cuyo veneno provoca la sobreexcitación del sistema nervioso, creando un descontrol de activación neuronal.